Hoy, 19 de agosto de 2024, publicamos Virus Oropuche Alerta Organización Mundial de la Salud y también Magnetosfera Relámpagos Invasores. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com. Por el momento, y hasta nuevo aviso, no será posible publicar en SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music. Gracias por su apoyo.